Tú estás fría porque tú estás cabaña, tú estás fría porque tú eres un juego que lo que mi gente GCTV en la casa representando Que lo que ustedes dicen, sean todos bienvenidos a un nuevo video, ustedes ven esto Mi gente el día de hoy vamos a hacer un video picante, vamos a estar hablando sobre el género urbano dominicano Y lo que se nos cruce por el camino, así que de intro intro y vamos con la noticia señores Damas y caballeros empecemos este video del día de hoy con el alfa el jefe, Kiko el crazy y Farruko Hicieron la colaboración de la popi remix, estoy enamorado de una popi donde el alfa el jefe participó en el coro de esta canción Utilizando la voz fina que a él le encanta, les voy a mostrar un trocito por acá si quieren hacemos una video reacción en el canal de Yeezy Para el disfrute de todos ustedes claro que si, vamos a escuchar un poquito para que vean como el alfa quedó Sin menospreciar el talento de Farruko, ey Farruko partió ese instrumental, vamos a ver Estoy enamorado de una popi, cuando llamo y llamo me dice popi, que mi tira siempre te la pasas conmigo Estoy enamorado de una popi, el alfa el jefe en obulto la puso fina, la pongo fina, fina finao ¿Qué pasó con todas esas canciones del alfa? Ya no suenan, se quedan allá atrás con la de la voz fina y todo eso Hablando de canciones señores, Mozart la para, en Kiss 94 no sé cuánto, le hizo una tiradera a lápiz consciente brevemente Sí, le mandó su cariñito, escuchen Eso es tiradera para lápiz consciente porque este se abrió en OnlyFan hace unos días y más nunca apareció No sé si está subiendo contenido en OnlyFan o en Instagram, no sé, pero Mozart la para, le está tirando su cocotazo Mientras tanto señores, Bad Bunny el artista más escuchado en el mundo actualmente Sí, sí, Bad Bunny está increíble, por ejemplo Billboard le dice a Bad Bunny, escuchen Bad Bunny, el último tour del mundo, o sea su álbum, es el primer álbum en lenguaje español Que se posiciona en el número uno de los billboards en general Compitiendo con Ariana Grande, Justin Bieber, Bruno Mars en 64 años en la historia de Billboard Señores, y dice Bad Bunny, yo lo soñé, yo lo sentí, yo siempre lo supe, no tengo palabras, solo gracias, gracias y gracias En 64 años el primer álbum latino que llega al número uno de los billboards y lo hace Bad Bunny Wow Y se ve acá, el último tour del mundo de número uno Ariana Grande, número dos, Composition, Miley Cyrus con Plastic Heats Corazón de Plástico y BTS que es el grupo de coreanos Y Pop Smoke Anda un video por ahí señores en las redes sociales donde Honguito Wa tuvo un problema Como que se fajó con alguien que le tiró a Rochi o algo así, no sé muy bien qué pasó Entonces, Rochi RD está siendo amenazado también por una persona que no se sabe quién es Utilizando un perfil falso de Instagram Diciéndole que cuando baje a cierto barrio, se la va a poner en China y le va a dar par de galletas Por ejemplo, Rochi subió este cortito video, miren Ya, Rochi sube videito así a su Instagram Y una persona llamada Pedro123773 Un perfil falso, evidentemente Diciendo, a ti te vamos a partir la boca Como a Honguito en Isabelita Tu madre Y otro le comenta No invente, se la pueden beber feo Si se ponen inventar con Rochi y así El productor del alfa y el productor de Rochi también se encuentran en problema actualmente Porque uno produce más duro que otro, el otro tiene más cuarto Y mira, por ejemplo, Child subió un post donde dice Que cambien la pista Pa' tu ser mundial tienes que grabar conmigo Yo soy el sonido Ustedes todavía graban en Cubase Un solo latrío Tres millones en veinticuatro horas Él dice esto porque RochiRD a través de una publicación de Instagram Dijo que cambien la pista que el tema que sacó el alfa con Haraka Kiko parece un tecno Y que está chicle Entonces Chael les respondió lo que acabamos de leer Pero Leo produciendo les responde a Chael diciendo Haciendo los dembow más duros en Cubase El bajo mundo tiene el control Déjenme saber en los comentarios Qué tema le gusta más Lo que está haciendo Rochi Honguito Wah Y esos temas del bajo mundo O los que está sacando el alfa El dembow de Chael o el dembow de Leo Ahí abajito déjenme saber Y el alfa también promete meter a Haraka Kiko a un millón de streamings en Spotify en un periodo de 7 días Así que vamos a estar pendientes Actualmente cuenta con 336 mil oyentes Haraka Kiko con Spotify y de todo Grabando con el alfa Posicionándose Dice el alfa El control de Spotify soy yo Él y nadie más Pero el alfa estaba de voltao Diciendo cosas Mandando fuego Y muchísima cosa Para el movimiento Por ejemplo subió un par de fotografías con Haraka Kiko Subió otra fotografía con Lil Pump Diciendo Michael Jordan y Floyd Mayweather El mundo me espera La real planta Respect Y dice el alfa Después en otra publicación Compré un terreno en Plutón Los ingenieros arrancan la semana que viene Ya no puedo vivir en la tierra Dilo cantando El animal El criminal The pest Ya eso está en tu mente Haraka Kiko Grandes ligas Home run Con la base llena Ay Dios Mío Y el tema salió El tema salió Y lo que dijo Rochi Fue para que no se queden con la duda Fue Creo que Leo Produciendo Debió hacerle la pista Por lo menos O uno de los muchachos nuevos Porque eso suena como un tecno Mañana sale La Piri Remix No vamos a tirar No vamos a tirar el rey de tu pop Ahora Ese es el dembow maduro de este año Son al 100 Mañana la Piri No me dio nota Segui Bicini O sea que no le dio nota El tema que hizo el alfa Con Haraka Kiko Señores En su Ahí abajito En la caja de comentarios Y estaré viendo sus opiniones Espero que este video les haya gustado Espero que se suscriban Activen la campanita Las notificaciones Para que estén pendientes De todas las cosas Que estén sucediendo En el género urbano Dominicano Yo me despido Así señores Hasta la próxima Wow Wow And we're down We go Go ¡Gracias!